Fíjate tú lo que me acabo de comprar, el nuevo PlayStation Portal, la nueva portátil de PlayStation 5. Fíjate lo que han hecho, han cogido un mando, lo han partido en dos y han puesto la pantalla en medio y ya está. Y os preguntaréis, Ray, ¿qué te ha costado esta vaina? Pues 220 euros. Y diréis, bueno, no está mal, ¿una Play 5 Portátil por este precio? ¿Dónde está el truco, Ray? Hoy os lo contaré aquí, porque esto no es realmente una consensión. Es una consola portátil como te la venden, ¿de acuerdo? Es la versión Wii U de PlayStation, en verdad, ¿vale? Es una consola que no te puedes llevar a ninguna parte, solo puedes jugar en casa y ya está. Así que PlayStation, hazme una portátil como debe ser, ¿vale? Como Nintendo Switch, no me hagas esto. Pero aquí el compa Ray Bacon te mostraré cómo es, cómo funciona y si realmente vale la pena pagar el precio de una Nintendo Switch Lite. Para empezar, esto es una PlayStation Portal. ¿Por qué Portal? Porque le transmite lo que es la imagen de la Play 5 a esta consola. Por lo tanto, hace falta que tengas además una Play 5. Es decir, esta consola te cuesta más de 750 euros, en verdad. Porque sin PlayStation 5 no la puedes usar. Y también obligatorio tener Wi-Fi en casa, ¿ok? Pero bueno, entiendo yo que por este precio, esto debe ser de muy buena calidad, ¿no? Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Bueno, un packaging muy bonito, ¿no? Sí, se abre por aquí. ¡Vualá! La tenemos aquí, la consola portátil. Hombre, es grande, ¿eh? Es enorme esto. Fíjate, 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 fíjate. ¡Wow! El mando, o sea, los controles, son el propio mando, en verdad, ¿eh? O sea, poca diferencia en cuanto al tacto y todo. La pantalla es enorme y súper fina, ¿eh? Fíjate, fíjate. Aquí se carga, ¿de acuerdo? Puerto USB tipo C, puerto de auriculares, entiendo yo. Los gatillos, ya sabéis, son brutales. Son los mejores gatillos que tenemos actualmente en el mercado. Aquí tenemos el volumen, aquí como altavoces, el apagado. Vamos a ver, chicos. Abrimos esto. Fíjate qué pantalla más bonita, ¿eh? Es súper fina y compacta, ¿eh? Me muestra mucho. Aunque esto no es para viajar, es para jugar en casa, ya está, ya te digo. Los joysticks, muy bonitos, ¿eh? Sí, señor, buen tacto. Me encanta, me encanta. ¿Qué más tenemos en la caja? Pues las instrucciones. Bueno, aquí un papel. Bueno, instrucciones no, la garantía ya está, ¿no? Bueno, poca cosa más, chicos. Instrucciones, una bandejita. Va casi muy sencillo. Y aquí detrás, que me acabo de fijar, hay otra cosa. Una cosa secreta, misteriosa. Tenemos un cable USB tipo C para cargar esta consola y conectarla a la PlayStation 5, supongo, también. Bueno, la pregunta es, ¿esto tiene batería actualmente? ¿Se puede encender tal cual? A ver, mantenemos. Primer encendido de esta consola portátil de PlayStation. El control y todo es bueno, ¿eh? O sea, me mola mucho el agarre. Es práctico en cuanto para jugar, pero no para transportar, ¿vale? Pero ya te digo, esto no va a salir de casa. Tiene aquí LEDs. No sé si os fijáis, de color azul. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh, ahí está. Vamos a configurar esto. Vamos a borrarlo en español. Si me permitís, voy a configurar la consola, pero antes os muestro un poco de detalle de esta máquina de PlayStation. Fíjate, es como un mando, ¿eh? Es idéntico al mando en cuanto al joystick, los botones, la cruceta, el agarre incluso de esta consola es el mismo, el mismo tacto. Los gatillos también de recorrido y supongo que tendrán la misma tecnología que los mandos originales. Y aquí, qué luz, ¿eh? Aquí detrás, cómo mola. Me flipa. El botón de PlayStation. Aquí un botón para silenciar el micrófono, que eso tiene micrófono, por cierto, ¿eh? La pregunta que me hago yo, ¿con este mando podré jugar a PlayStation 5? Es decir, ¿me sirve de mando esto? Aunque sea un poco más incómodo. Como ves, la pantalla es súper fina. Bueno, aquí detrás, ¿no? Aquí está la batería, entiendo yo. Pero por aquí detrás es una tableta. Fíjate, ¿eh? Ahora sí, el diseño en sí es un poco cutrillo, ¿no? O sea, las cosas que han hecho. Han cogido un mando de PlayStation 5, lo han partido en dos, le han puesto aquí delante de una tableta y se acabó. Esta consola por un módico precio de 220 euros. Algunos diréis, Ray, traidor, ¿cómo subes un vídeo de PlayStation? Chicos, es una portátil. Y nos encantan las portátiles, porque somos usuarios de Nintendo Switch. Así que si quieres ver más consolas portátiles alternativas a Nintendo Switch, también suscríbete al canal, donde os traigo muchas alternativas para que puedas escoger entre la Nintendo Switch, la PlayStation Portátil, la Yaneo, la One X Player y lo que sea. La pregunta que te hago a ti, y quiero que me dejas abajo en los comentarios tu respuesta, es ¿en qué dispositivo actualmente estás jugando más? ¿En la Switch? ¿En el móvil? ¿En la Play 5? ¿En la Xbox? ¿En PC? Déjalo abajo y te leo, amigo. Por cierto, comparación rápida entre la PlayStation Portátil y la Nintendo Switch OLED, ¿de acuerdo? Pantalla, pues, un pelín más grande la PlayStation, parece ser, ¿no? Obviamente, más fina la PlayStation Portátil. En cambio, la Switch, un pelín más gruesa, que también está bien en la Switch OLED, o sea, súper fina. Y luego, los controles, pues, son más cómodos en el PlayStation 5, en comparación a los Joy-Cons, pero no se pueden separar, ¿de acuerdo? Y, definitivamente, la Switch es una consola portátil 100%, y la PlayStation Portal, pues, no lo es. Es para jugar en el sofá o en el baño, pero siempre a un radio que alcance el Wi-Fi de casa y la PlayStation 5 conectada. Por lo tanto, ¿vale la pena pagar 220 euros por este accesorio que no puedes sacar de casa? Te leo en los comentarios. Y, a ver, sinceramente, es más fina que la Switch, porque la Switch, pues, carga los juegos nativamente. Esta no, esta lo que hace es streaming de la Play 5, y ya está. Vamos a ver, os cuento, aquí tengo la Play 5 conectada con el Spider-Man. Mírala, que Play 5, ¿eh? Qué grande, señor. Y aquí tenemos el mando control que reproduce lo que vemos aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos vía streaming por el Wi-Fi reproduciendo lo que vemos en el juego. Fíjate, por cierto, este mando, como es de idéntico al control de esta portátil de PlayStation 5. Es decir, realmente tenemos la esencia del agarre de este mando. Qué bonito es este mando, ¿eh, chicos? Sí o no, me encanta. Y es bastante cómoda de agarrar. Sí que es cierto que estamos viendo aquí el gameplay a la vez que en el televisor, pero podemos poner la Play 5 en modo reposo y seguir jugando en esta consola. Por lo tanto, yo podría venir aquí al sofá, ¿vale? Mientras otra persona ve lo que quiera en la tele, una película, y yo, pues, juego, mientras tanto, a la PlayStation 5 en esta portátil. Por ejemplo, no te gusta lo que hacen por la tele, pues, coges y sigues jugando a la Play 5. Y aquí, chicos, viene el problema, ¿vale? Va muy lagueado. Esto requiere que esté cerca del Wi-Fi de casa. Si no está cerca, que en mi caso, oye, tampoco está muy lejos, está en la pantalla de abajo, ¿eh? Solo hay una cuenta de diferencia. No lo tengo aquí pegado. Se ve mal, se ve pixelado, y aparte hay un montón de tirones. No va nada fluido, como podéis ver, ¿vale? Es lo que hay, chicos, es lo que hay. ¿Ves? Va lagueadísimo. Así que es indispensable que el Wi-Fi sea potente y que esté cerca de donde vais a jugar en el modo portátil. Es decir, no solamente que tenéis que jugar desde casa, sino que también pegaos, enganchaos al Wi-Fi. Al Wi-Fi tocando ya casi tus manos, ¿sabes? Porque se ve fatal esto, chicos. O sea, el invento este de 200 pavos no creo que valga la pena, ¿eh? Pero bueno, una pijada brutal. Ahí estoy. Para par, eso sí, no hay mucho input lag, para nada. Va muy fluido y a la vez. Pero el tema Wi-Fi, si no es muy estable, donde estéis, pues tendréis lag y se verá fatal. Ahora se ve bien, ¿ves? Ahora sí, se ve precioso esto, míralo, míralo. Pero a veces hay caídas. Y tenéis, pues, todo el menú de la Play 5, ¿vale? Con todos vuestros juegos. Donde podéis jugar a los que tengáis en formato físico, en el CD de la Play 5, o en digital, en la misma PlayStation. Ya os digo, puesta en reposo, por ejemplo. La colocamos en modo reposo, se apagará ahí. Voy a ponerla con el mando, al modo reposo, el que pasa. Y si ahora, desde aquí, podemos jugar o no. Se me desconecta. Se supone que puedes conectar este aparato, estando en modo reposo, la Play 5, pero a mí no me deja. Bueno, cuéntanos, Ray. ¿Realmente vale la pena esta consola portátil? Si es que la podemos llamar así. Pues a ver, únicamente en un supuesto te puede llegar a interesar esta consola portátil, la PlayStation Portal. Primero, que tengas una Play 5. Segundo, que quieras jugar fuera de tu salón, ¿no? Donde juegas habitualmente con tu pantalla de 4K y lo que sea, ¿vale? Quieres jugar, por ejemplo, en tu habitación, en tu cuarto, mientras duermes. O mientras duermes, no. Mientras estás en la cama, en tu despacho quizás, en el baño, para seguir jugando. Pero siempre ha de estar el Wi-Fi en esa habitación. Si no, va a ser casi injugable. Entonces, realmente, en pocos supuestos, te va a ser rentable dejarte 200 euros, no más, 220 euros en esta portátil. Yo creo que esto está en un paso atrás. Creo que lo mejor que puede haber hecho PlayStation es sacar una consola portátil con más funciones, no únicamente hacer streaming de lo que tenéis ya en Play 5, algo más independiente. Aunque tenga una potencia interna para reproducir juegos indies, estaría bien, ¿sabes? Aunque sea una media Play 5, pero por ahora esto me parece una absoluta tontería. No porque yo sea fan de Nintendo Switch y eso, sino es que, a ver, siendo objetivos, no sé, tampoco le vio mucho sentido a esto. Que habrá gente que le pueda interesar, por supuesto, pero en general, no creo que sea esto muy atractivo para mucha gente. Así que, cracks, espero que este vídeo os haya gustado. Haré más testeos de esta consola, probaré más cosas, a ver si encuentro alguna función interesante. Cualquier duda o pregunta que tengáis sobre esta, me la dejáis abajo en los comentarios y yo, pues el próximo día que haga otro vídeo sobre esto, os la responderé. Así que suscríbete ya mismo a mi canal, aquí tienes mi bolita con el canal, le clicas y te suscribes gratis, sin pagar nada. Y aquí debajo tenéis otro vídeo más que te puede interesar. Ve a verlo, ¿vale? O sea, entra ya, aquí debajo. Me haces suscrito, entras. Es para hoy, ¿eh? ¿Yo? ¿Seguiré jugando?